¡Jump! ¡Au! 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 Cuando empecé a entrenar con Christian Bosch, en el gimnasio noté un profesionalismo distinto. Todos mis compañeros estaremos entrenando todos por igual y tenemos todos los mismos objetivos y los mismos sueños. Entonces cuando yo veo a alguien que tiene tantos sueños, tantas ganas y realmente es congruente lo que dice, con lo que hace, con todo, me da ganas de aportar mi granito de arena para sacar lo mejor de él. Bueno, aparte de que cuando empecé con Christian vinieron desafíos más grandes, me enseñó a motivarme. Cuando estoy cansado, a sacar un poco más. Que no me canse y que siempre vaya para adelante a buscar todo. Yo pienso que le aporté bastante en cuanto a lo estratégico y en cuanto a manejar mucho la cabeza. Pienso que tenemos mucha confianza del uno en el otro y eso hace que el equipo funcione, ¿no? Es que yo trato de que mis alumnos me admiren y me respeten como yo lo hago con Christian. Trato de copiarme de la forma de enseñar, la forma de motivarlos. Ya si a mí me da resultado, a mí me, con unas dos palabras, que sé, tres palabras, ya me hace sacar más todavía. Yo quiero lograr lo mismo con mis alumnos. Él, ante todo, es un gran ser humano. Tiene sentimiento de equipo, no es para nada egoísta. Es un chico humilde al 100%. Como te decía, eso viene de la casa. Muy bien, tiempo, chicos. Terminamos. Tiene sentimientos de equipo en favor y no se pegamos. Tiene muy bien, Donkey Kong 2. Tiene que ser conocido. Tiene muy bien. Tiene muy bien, remedio en elάλелю. Tiene muy bien. Gracias por ver el video.